El mal tiempo sigue afectando a la península. En progreso, las fuertes lluvias registradas ayer ocasionaron numerosas afectaciones. Apagones, inundaciones, pérdidas en los refugios pesqueros es parte del saldo. Pero la peor parte ha sido para las familias progreseñas. Como en el fraccionamiento Ciénaga 2000, uno de los más afectados, donde habitantes fueron evacuados por las inundaciones. El agua entró en sus casas, llegando hasta un metro de altura y dejando cuantiosas pérdidas. Ayer, fueron desalojados con la ayuda de policías, empleados municipales y la Cruz Roja Mexicana. Las labores no han parado. Hoy, autoridades estatales y municipales recorrieron la zona, entregaron despensas y continuaron con trabajos para desaguar las calles, pese a que las lluvias continúan. Tome precauciones. El sistema de baja presión que ocasiona este mal tiempo sigue su evolución junto a la península, dejando más lluvias torrenciales a su paso.